Caminar por las banquetas de buena parte de las colonias de Torreón, sobre todo las más antiguas, representa dificultades significativas para casi todos, pero especialmente para personas de edad avanzada, discapacitados y menores, entrañando serios riesgos de accidente. Así lo planteó un vecino, que solicitando el anonimato opinó sobre la necesidad de que tomen medidas para reparar una acera severamente afectada por el crecimiento desmedido de un árbol y su posterior tala autorizada, ante la grave afectación que provocaba a la acera, a los drenajes e incluso la vivienda localizada en la calle Atoyac de la colonia Carolinas. Que se caiga alguien de allí y verá lo que va a suceder, y por Dios quiera y arreglen esto pronto. En apoyo del vecino propietario de la vivienda en la que se taló el árbol, María del Carmen Castro expresó su apoyo al dueño, sabiendo que reparar dicha banqueta es un caso muy difícil. Sí, pues sí, pues de hecho yo lo veo que se está esforzando, porque vienen las tardes y le corta y le corta. En tal sentido, destacó la necesidad de crear conciencia como propietarios de inmuebles, pues hay muchos más casos de banquetas que no requieren de tanto esfuerzo y sin embargo se aprecian bloqueadas por escombro, llenas de hoyos con registros abiertos y hasta obstruidas intencionalmente, poniendo en peligro a la gente que debe caminar por el arroyo o la calle. Para Meganoticias, Jaime Gutiérrez.